Oye, dame un beso, solo quiero un beso, oye, dame un beso, California, oye, nena, dame, dame lo que quieras, esta noche dame el chance, y que a mí me avance. Al bailar, con bailar, al bailar, con bailar. Al bailar, con bailar. Al bailar. Al bailar, con bailar. Oye, nena, dame, dame lo que quieras, esta noche dame el chance, y que a mí me avance. Oye, dame un beso, solo quiero un beso, oye, dame un beso, California. Oye, nena, dame lo que quieras, esta noche dame el chance, y que a mí me avance. Oye, dame un beso, solo quiero un beso, la noche dame el chance, y que a mí me avance. Oye, dame un beso, solo quiero un beso. Oye, dame un beso, solo quiero un beso.